Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre un avance más de la telenovela Vuelve a Mí en su siguiente capítulo. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles. En esta telenovela podemos ver como Nuria está muy enojada luego de recibir la inesperada sorpresa de que Marta fuera a su propia casa para advertirle que se aleje de sus hijos. Así que en la telenovela vamos a ver como las cosas están empeorando. En la telenovela vemos como esta mujer se atreve a ir a la compañía de los Cepeda para renunciar a todo y le dará una tremenda bofetada a Liana y ella se marcha simplemente. Y en la telenovela vemos también como Salvador le dice, Santiago le dice a Liana que dejen a Nuria en un pasado y que inician desde cero. Pero como ya sabemos, Liana quiere hacer sufrir a esta muchacha y de esta manera le hará la vida imposible. Liana quiere acabar a Braulio y Braulio todavía está enamorado de Nuria. En la telenovela vemos como Consuelo no aguantó y abrazó a su sobrinito en donde lo cuidan. O sea, vemos como Consuelo se desesperó y abrazó inmediatamente a Andrés, su sobrino. Andrés se asusta, no reconoce a esta mujer, se asustó bastante, se alertó bastante. Entonces, para la señora Amelia, esta joven es la madre de Andrés y no es así. Luego que Consuelo ve a su sobrino, se emociona demasiado y el corazón se le va a explotar de la emoción. Así que vemos como Consuelo, hablando con su esposo Fausto, le dice que su hermana Nuria debe de saber que Andrés está vivo. O sea, ella lo dice de una manera como que ella está muy segura de que el niño está vivo. Aquí es donde Nuria se queda sorprendida y le pregunta a su hermana si es verdad lo que ella escuchó. Ojalá que sí, ojalá que Fausto no se aproveche de la situación y quiera cambiar el tema. Ojalá que ella por fin vuelva a ver a su hijo, pero ahora hay mucha tela que cortar. ¿Qué opinas tú de estos detalles? Comenta y suscríbete para más detalles. Gracias.